¡Suscríbete al canal! Aunque algunas veces me llevas a ella Cuando estoy contigo y me empiezas a amar No voy a pedirte mi amor imposible Cosas que jamás me podrás conceder Que cambie ese tiempo o el curso del frío O que salgas solo cuando va a anochecer Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirlo contigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirlo contigo Tengo muchas cosas, mi amor, perderte Si por mi camino tú quieres pedir Y un montón de sueños para ilusionarte Y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Yo voy a pedirte que seas perfecta Y mejor me cambies tu forma de ser Pero si me pongas un grado de arena Para que lo nuestro nos vuelva a ir bien Sé que no es sencillo vivir en pareja Eso significa perder libertad Pero no me importa si ganas muchas cosas Que tú solamente me las puedes dar Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Tengo muchas cosas, mi amor, perderte Si por mi camino, si por mi camino Si por mi camino tú quieres venir Y un montón de sueños para ilusionarte Y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido, solo te pido